buenas tardes mi gente es para enseñarles cómo es que me lo gano este es mi tipo de trabajo por eso es que yo soy tan rabioso y me doy mi gusto a mí nadie me hable de eso nadie me hable de eso miren como yo estoy miren 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 sucio miren vengan hagan lo que yo hago duren tres días sin dormir que bien mírame la ojera pero con dios para adelante es un caballo de troya también mírenlo ahí si no transporte aquí estamos bajo la lluvia bajo lodo si no sucio amarrando carros todavía aquí estamos en una subasta aquí está la gente mírenlo ahí al hombre amarrando un poquito mojadito él por esa parte del deporte él estaba loco por una cdl bienvenido al mundo de la cdl aquí estábamos con estos carros de subasta menos la de atrás bienvenido al mundo sí señor aquí estamos en una subasta si en el transporte es un trailer de cinco carros se me cuida mi gente estamos sucio lodo pero pa'lante con dios en un programa cosmo es un templo bienvenido al futuro